Las malas condiciones atmosféricas que se vivieron durante la mañana y tarde de este lunes 13 de mayo provocaron que la Comisión Ambiental de la Megalópolis se activara la séptima contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, esto debido a que a las 15 horas de esta tarde se registraron concentraciones máximas de ozono de 156 ppb en la estación de monitoreo Huamistapalapa, por lo que habrá restricciones vehiculares para este martes 14 de mayo, así que si tienes duda de que autos no circulan este martes aquí te lo decimos, aquellos de uso particular con holograma de verificación 2, con holograma de verificación 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8 y aquellos con holograma de verificación 0 y doble 0 en gomado rosa terminación de placa 7 y 8, también aquellas unidades que no porten holograma de verificación como los vehículos antiguos de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2, recuerda seguir la disposición pues en caso de no hacerlo, puede ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 unidades de medida y actualización, que en pesos se traducen a 2,075 o hasta 3,113 aléjate de las fake news y mantente informado, suscríbete a nuestro canal